Suéltate y dime que no se te olvida mi reggae Cuando en el colegio me escuchabas Qué tiempo sin la vez Dile que esta noche hay un party Que el DJ va a ponerte a lo clásico Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar Girl, can't you see Lo linda que te ves en esa Versace Tu boca es una droga, parece ecstasy Mate, lo voy a hacer desde esa una party So, girl, me mata Ese punto que no necesita mapa Cuando te vea te dedico a serenatas Tú mi pebos, yo tu bambam Yo sé que también tienes ganas De bailar pegadito en una de toritito Perreando en la disco como dos bellaquitos, baby Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar Tu nido arretrao con Dembo violento Pone cualquier moja sandungar en el convento Tú mi conejita y yo tu playboy Querían reggaeton, sube el estereo Ay, cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Y que la noche promete Nos fuimos al garete Y prendemos gasolina de nuevo Si la ves Dile que esta noche hay un party Y que el DJ va a poner todos los clásicos Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby, nunca pares de bailar Místico No, no Audioquímicos Para de bailar como ayer Junto a Se, eres You know the rest Baby, girl Can't wait No, it's much Crazy melodies Young legends Can't wait Ay 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 Ay